De culpas de todo diciendo que miento Y son tus reproches lo que nunca entiendo Y es que siempre no tienes razón Y aun así yo te pido perdón perdida Me apetece decir lo que siento Me fui de tu amor ardiendo en el fuego Y sentí la rabia que da tu silencio Y es que siempre no tienes razón Y aun así yo te pido perdón pero ya Yo no puedo decir que lo siento Y ahora que quiero tu beso Ya no sé de ti Y ahora que quiero tu beso Pero no lo encuentro Oigo pasos en mi corazón Que me obligan a ver tu razón Pero tú no comprendes lo que estoy sufriendo Y ahora que quiero tu beso Que quiero tu beso Ya no sé de ti Y ahora que quiero tu beso Que quiero tu beso Te alejas de mi Y ahora que quiero tu beso Y ahora que quiero tu beso Que quiero tu beso Ya no sé de ti Espero que no pienses nunca Que lo nuestro terminó Lo nuestro es para siempre Y para siempre es el amor Espero que no pienses nunca Que lo nuestro terminó Que lo nuestro es para siempre Y para siempre es el amor Y ahora que quiero tu beso Que quiero tu beso Ya no sé de ti Y ahora que quiero tu beso Que quiero tu beso Te alejas de mi Y ahora que quiero tu beso Y ahora que quiero tu beso, que quiero tu beso, te aleja de mí Y ahora que quiero tu beso, que quiero tu beso, ya no sé de ti Y ahora que quiero tu beso, que quiero tu beso, te aleja de mí Y ahora que quiero tu beso